Está bien, así. No leen ni Kravitz. Arriba, en el cerco. 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 Ya estaba programado. Arriba, en el cerco. 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 andan revisando los coches si va a venir el presidente a revisar si es que hay mucho hubo récord si trate de arreglar eso pues es que ya es todo cuidado ahí es la guardia la cubrebujas no si no 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 que si dos días dos días consecutivos rompiendo récord nacional siéntate bien si bien no 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 si si hay que bajar si voy a venir el pg y voy a venir aquí a caer cuando se rompa récord imagínate el pg y ese mnie שה正o el día diciendo no se esta rompiendo otra vez el récord va volando unos regaños de arriba hacia abajo a ver que paso No, que 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 nada Dicen pues que es regañón el peje Que no te pone tu Ajerada pero si te Te dice que que pasó ¿Puedes o no puedo poner a otro? ¿Cuántos minutos van? 12 Se sigue moviendo mucho ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos minutos van? ¿Cuántos minutos van? 1 ¿Cuántos minutos van? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.